Se efectuó de manera oficial el lanzamiento del programa Jepa de Hogar, iniciativa que es desarrollada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género CERNAMEJ, junto al Departamento de la Mujer de la Municipalidad. En esta oportunidad son 200 a la Jepa de Hogar con quienes se comienza a trabajar la mejor forma de avanzar en la autonomía económica. El programa dura un año, con reuniones mensuales donde nosotros vamos capacitando a las mujeres para la habilitación laboral y durante el año también se le van desarrollando talleres de oficio. ¿Qué actividad tienen los talleres? ¿Qué talleres son? Bueno, este año estamos viendo talleres de reportería, de corte y confección y obviamente los talleres o los oficios de capacitación que nos ofrezca también a través del gobierno CENSE. Así que es porque trabajamos mancomunados, distintos organismos y distintos departamentos también. Cuando las mujeres dan un salto en sus vidas no solo es un objetivo personal, sino que también un objetivo de hijos y de familia. Así que felicitarlas, esperar que ellas tengan prontamente acceso a la empleabilidad, que es lo más importante de este programa, para que puedan tener autonomía económica. Y bueno, parte del programa del presidente Piñera está precisamente orientada a eso, más empleos, mejores empleos de calidad y esperamos que estas 200 mujeres rápidamente puedan insertarse en el mundo laboral. La inversión por parte de la municipalidad a través de la oficina de la mujer alcanza los 24 millones de pesos y 18 millones los que aporta el gobierno a través del Sarnamega. La verdad es que más allá de aquello, de esta inversión que se hace, lo bueno es la participación de las jefas de hogar, en el sentido de que ellas se inscriben, son muchas las que se inscribieron para que queden finalmente 200 escogidas. Nosotros pensamos ya que el próximo año, bueno, primero vamos a, tal como lo señalaba, vamos a redireccionar todos estos programas, en el sentido, ¿cierto?, que vamos a tener que verlo con la inversión pública, especialmente con los proyectos municipales y otros que vengan de parte del gobierno sectorial, ¿cierto?, para poder trabajar allí, porque finalmente esto se transforma, ¿cierto?, en una actividad económica, en la cual se llevan recursos al hogar. Entonces eso es muy importante hacerlo y vamos a continuar en esa senda. La municipalidad, señaló el alcalde, tiene además activo todos los departamentos que sirven para potenciar estos convenios, ya que el fin último es que la mujer tenga reales oportunidades para poder emprender y desarrollarse.